Se dio en el siglo XIX obteniendo como estilos más predominantes el republicano, ardeco y moderno. Las obras más representativas de la ciudad se encuentran en los primeros barrios como el centro, el prado y barrio abajo, donde a pesar de los años se mantienen varias edificaciones de la época que brindaron un recuerdo a la historia que marcó la arquitectura en la ciudad. Se encuentra ubicado en el barrio abajo, representa un estilo neoclásico. Esta obra fue construida en 1919 por Leslie Arborn, más tarde restaurado y modificado en 1994. El edificio representa la huella de la importación y la exportación a través del puerto local de Barranquilla. Ubicado en el barrio abajo y construido en 1939 con un estilo ardeco, fue el primer complejo de apartamentos de la ciudad. producto del arquitecto Manuel José Carrera Machado. Se destaca por ser el primer edificio con ascensor en la capital del Atlántico. El edificio está ubicado en el barrio El Prado. Hoy en día funciona como la Facultad de Bellas Artes y Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico. Se comenzó a construir en 1924 para albergar un hospital. Sin embargo, este propósito no culminó y fue destinado para la exposición de productos nacionales hasta 1936. Este edificio fue construido en 1945, el cual nació el proyecto del colombo alemán Leopoldo Rother para el centro cívico de Barranquilla. Con un estilo moderno, su volumetría es sencilla con elementos sobresalientes. La arquitectura se manifestó con la apertura de los puertos al comercio exterior, plasmada en una nueva manera de construir el espacio y de hacer arquitectura. Con el avenimiento de la industrialización en el país, hubo cambios en la morfología y la escala del centro urbano de la ciudad, incidiendo en los patrones de asentamiento y evolución radical hacia la urbe en estructuras sociales y económicas.